Petro patrocinará con un millón de pesos a cada uno de sus miles de amigos criminales para que según él no nos maten, así como si fuera una extorsión. Lo triste es que este dinero saldrá de los bolsillos de ciudadanos honestos, trabajadores, fruto del sudor de los que se levantan día a día a trabajar, a hacer patria. Y es que el mensaje que le da Petro al país es una puñalada a la decencia, es decirle a la niñencia y a la juventud, no trabajen, no estudien, no se esfuercen, tranquilos que papá Petro los premiará por ser delincuentes. Si usted es de los que cree que este señor es un demente, pues yo le digo que no, que más locos están los que siguen pensando que el guerrillero alias el caca sea la solución para el país. Incluso el más petrista se debe preguntar, ¿qué sucede con los que sí se levantan a trabajar? ¿Dónde está el apoyo para nuestros abuelos que le han dado tanto al país? ¿Dónde está el respaldo para los campesinos que alimentan las ciudades? ¿Dónde está la ayuda para nuestros valientes soldados mutilados? Y es que si usted se pone a pensar, este subsidio a bandidos parece más una película de terror. Y es la clara evidencia que a este gobierno le gusta arrodillarse a los criminales. Y prefiere dejar abandonada a la gente buena y trabajadora. Esta es una oportunidad más para que usted abra los ojos, para pelear contra el socialismo. Y no olvide, nos vemos en las calles.